Hola gente de Youtube, soy yo Mimper y esta vez les traigo una nueva figura que se une a mis colecciones se llama Super Mr. Ball o Pig como le quieran llamar, es el juego man, de verdad está muy barato y pues bueno, hoy se los voy a enseñar, bueno, y que, bueno, ah ya no sé qué hablar, tiene mucho que ya no hago videos bueno, ya comencemos, bueno aquí podemos ver su cara este, está muy bien hecho, sus pies si están muy bonitos, todos los pies traen números aquí dice Madrid, México, aquí, México en cuanto a articulaciones puede mover la cabeza o el torso, los ojos, los brazos y las manos pues pone así y pues como esta es edición de coleccionistas trae dos cartas y se desarma para obviamente poder hacer esto un casillo pues bueno, así bueno, ahí se vería, bueno, en cuanto a accesorios pues son las, como decía, en cuanto a accesorios viene dos ojos pegados, dos manos intercambiables, este, bueno, dos brazos, para que se puede cambiar de cuerpo, dos caras o dos cuerpos, una nariz y unas piernas y también otro accesorios que trae su esposa, que ahorita se les enseña que vamos a dejar Mr. Ball por aquí y vamos a ver bueno, como ven, hace casi lo mismo que Mr. Ball, solamente que no trae brazos pero igual puede mover la cabeza eso sí me molesta mucho y aquí está, trito se la mueves y se puede caer bueno, la casa está muy suelta también esta base se le hicieron muy grande porque sí molesta un poco aquí ponemos su cara su nariz wow, está muy aguada el sombrero no me lo voy a decir que se quita con felicidad el sombrero el sombrero que sí estudo de quitar sus ojos y su nariz bueno, la nariz no se puede quitar pero está muy aguada con sombrero esto le tapa y no lo puedes poner bien por lo que tienes que saltar de un poco los ojos para que se pueda meter bien la detalle puede ser que se puede ver bien sus la división de plástico su boca sus ojos sombrero y ya se empezó a despintar porque fue este fue el primero que tuve y aquí ya sería por acción con media completa porque también falta más aquí pongo un brillo a detalle pueden ver a detalle ojos que son con los años 80 su nariz su boca sus guantes que están pintados y bueno entonces gente de youtube espero que les haya encantado el vídeo al igual que las figuras y si les gustaron las figuras denle un like y si no pues igual un like entonces adiós